hola este es un breve vídeo en el que voy a hacer un trabajo de refinado de copas de este olmo este olmo variedad catlin también conocido como variedad ocaido o en algunos lugares le llaman arrocillo porque tiene las hojas muy muy diminutas son bien pequeñitas se ha logrado que éstas no crezcan más y que se mantengan así pequeñitas te muestro más o menos la relación a ver un acercamiento mira aquí se puede ver el tamaño de las hojas en relación a una tapa de refresco normal son bien pequeñitas a ver acércate un poquito más ahí se puede ver el tamaño de las hojitas en relación a la tapa de refrescos una tapita de refresco entonces esta variedad tiene esa peculiaridad de que sus hojas logran lograr reducir hasta ese tamaño y así le da un aspecto mucho más agradable a escala a lo que es el bonsai este es un show in es bien pequeñito según la relación del tamaño de la tijera podemos ver y por lo tanto tiene muy muy buen prospecto tiene un bonito tronco está bien 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 modelado tiene buen movimiento y ya tiene una primera rama una segunda rama aquí hay una tercera intermedia y cuarta y el lápice que hay que ir formando obviamente con todo esto la parte trasera falta desarrollar un poquito acá pero básicamente con esta rama se va a lograr y bueno la composición ya está hecha este es el frente entonces lo que voy a hacer ahora es una poda de modelado de formación o voy a hacer un saneado de las de los brotes que han crecido muy largos como estos y aunque sean muy largos se sigue viendo que la hoja es bien pequeñita no se ha logrado entonces yo he dejado que brote que vigorice un poco lo he abonado y ahora como como va a tener que ir a otro lugar ya no va a estar acá en él en la zona de bonsai y entre los árboles que yo trabajo va a cambiar de dueño entonces lo voy a refinar para que esté muy agradable a la vista y las directrices que ya tiene estructuradas se noten más para esto solamente vamos a trabajar con poda no creo que necesite alambrado aunque vamos a ver a veces pasa de que aunque decimos no voy a hacer esto uno termina haciéndolo ahora nos metemos a esto nos metemos de lleno esto antes me parece indicado mostrarte un poquito también la composición de en una vista cenital un poco la sinosidad del tronco esto es un ejemplar muy bonito realmente se ha logrado un buen trabajo con él y obviamente da para más a futuro este tronco no va a engrosar más a menos que yo cambiara de maceta una maceta grande para hacer un shojin y un olmo yo sé que este grosor y este lignificado que tiene acá que ya es bastante viejo por así decir me denota directamente la edad que tiene este arbolito está rondando fácilmente los 10 años ya de cultivo de trabajo como gonsai incluso si contamos el tiempo en que era un gajo podríamos decir que está por los 11 tal vez 12 años cuando mucho porque este lignificado ya es de un tronco de esa edad si bien no es tan grueso pero ya denota un carácter longevo muy bonito que obviamente se aprecia mucho en un ejemplar tamaño shojin y sobre todo de un olmo de esta variedad voy a iniciar en la rama más baja esta nube tengo que terminar de armarla entonces como siempre voy a quitar las ramas y hojas que están creciendo verticales hacia arriba y verticales hacia abajo de tal manera de que de que no tengamos la copa muy llena sino más o menos plaga esta copa no necesita mucho trabajo tal vez un poquito de refinado en la parte baja esta otra noviaquita no tiene mucho problema vamos a ir viendo que esta rama en vez de cortarla la voy a hacer parte de la nube para esto no necesito alambrar mucho voy a hacer esto y obviamente este otro estaría prácticamente acabado el refinamiento refinado que he hecho con este olmito con todas sus copas si nos fijamos acá el espacio que hay entre las copas tiene que permitir pasar libremente ya sea la mano o una tijera como en este caso de tal forma que las copas estén separadas el tronco limpio y las nubes armadas entonces creo que se cumple este cometido con este pequeño ejemplar este es un ejemplar que ya no lo vamos a ver en el canal porque como dije al principio ya no va a estar acá entre la zona de bonsai sino que va a ir a otro lugar pero va a tener una buena recepción un buen lugar donde seguramente va a seguir alegrando la vista a mucha gente que le gusta el bonsai y que aprecia ciertamente este tipo de composición muy muy al estilo japonés vamos a concluir este vídeo haciendo el riego de este ejemplar vamos a apreciar mucho más el color que tienen sus hojitas y obviamente el abono que está en este contenedor también va a seguir actuando a medida que vayamos regando y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!